El Porvenir El Porvenir es una película que fue hecha en el 2008 sobre la masacre que ocurrió en la granja penal del Porvenir en la Ceiba en el año 2003 en el cual murieron 69 personas, 63 de ellos eran pandilleros de la 18 y que fue un acontecimiento pues trascendental en la historia nacional en el sentido que participaron activamente miembros de la policía peritenciaria y presos comunes en la ejecución de esa masacre donde machetearon, quemaron un montón de jóvenes en la cárcel de la ciudad de la Ceiba. La película trata de explorar precisamente en qué fue lo que pasó ese día y por qué se dan las condiciones en Honduras para que este tipo de masacres comiencen a ocurrir a partir del 2003 y como vemos pues siguen ocurriendo en Honduras. La idea de hacer el documental El Porvenir surge como una reacción a lo que fue básicamente la cobertura mediática que se le dio al evento en donde escuchamos manifestaciones terribles de medios de comunicación masivos, de periódicos, de gente normal que decía que estaba bien que los mataran porque al final eran pandilleros que había que eliminarlos de alguna forma. Nosotros quisimos pues explorar a través de la película de que si dejábamos que ese acontecimiento se olvidara las próximas víctimas íbamos a ser personas como nosotros y no necesariamente pandilleros o presos comunes. Tienes un soldado y te he entrenado para ser respetado En esta guerra tienes que ser firme, leal y no retroceder Y siempre reza por un nuevo amanecer Porque no sabes lo que puede suceder No va valioso el dinero ni el poder, solo el respeto te hace crecer Con esta historia lo que buscamos transmitir es precisamente crear conciencia primero de las condiciones materiales de pobreza, de exclusión, de marginación, de violencia que existen en Honduras que empujan a muchos jóvenes a vivir al margen de la legalidad que empujan a muchos jóvenes a sumarse a las pandillas y por otro lado las condiciones de impunidad y de corrupción desde los altos estratos de la sociedad y de la estructura del gobierno que permite que este tipo de masacres ocurren en la total impunidad y crear conciencia de que eso no podemos permitir que siga ocurriendo Lo que más me impactó de la película eran los dramas humanos que hay Son dramas muy fuertes, muy sensibles y es casi imposible conectarse con ellos El personaje principal, don Joaquín Salinas que era un personaje que en un principio me costó mucho poder entrevistar Creo que lo relacionaba mucho con mi experiencia personal y particularmente con mi experiencia con mi padre Porque las cosas que él contaba eran como tratando de justificar la situación de violencia en que murió su hijo Pero más importante todavía fue fue la muerte de Dos Salinas Dos Salinas Joaquín Salinas murió en agosto del 2008 de un ataque de asma producto pues de la crisis que a familiar y la crisis personal que desarrolla una catástrofe de este tipo dentro de las familias La reacción de la gente donde hemos exhibido el porvenir siempre ha sido muy variada Básicamente como la hemos movido mucho a través de foros a través de espacios cerrados nunca ha sido una película que se ha proyectado públicamente siempre hemos tenido proyecciones controladas La reacción ha sido muy variada dependiendo del grupo y dependiendo de los intereses del grupo En general creo que hay mucha sensibilidad en el tema Creo que ahora después del contexto del golpe de estado en Honduras hay más sensibilidad dentro del tema porque los personajes que aparecen en la película son los mismos personajes que siguen circulando ahora dentro de la nueva situación de violencia que hay en Honduras que son los mismos personajes que han estado en el poder desde hace 25, 30 años entonces esto no ha cambiado nada El centro de Tegucigalpa y San Pedro Sula estaban en manos de la delincuencia Encontramos una hondura golpeada y sin la ley del más fuerte Cuando me inicié como ministro de seguridad capturamos a miles de amarreros Pero ¿qué sucedía? Con una mano los capturábamos y con la otra salían libres casi al momento Actualmente hubo un proceso un proceso judicial que se le llevó a los imputados de la masacre que fueron cerca de 25 personas, tengo entendido Se condenaron a la gran mayoría de ellos por múltiples asesinatos Fue un caso bien difícil porque había que individualizar cada asesinato Eso quiere decir había 69 personas había que ver quién mató cada una de esas personas para poder procesar a cada uno de los ejecutantes de los asesinatos Hay sentencias muy largas sentencias de 900, de mil años acumuladas por tantos asesinatos y está en proceso de apelación La defensa de los imputados está apelando esas sentencias Si bien hace poco hace unos tres meses tengo entendido yo ahorita estamos en noviembre del 2010 hace unos tres meses yo leí en el periódico que había sido asesinado en un taller de mecánica en la ciudad de San Pedro Sula uno de los policías que había sido imputado por el caso del Porvenir y que estaba condenado por el caso del Porvenir esto nos muestra pues que la impunidad sigue vigente que la impunidad sigue existiendo y que estas personas que fueron formalmente condenadas quizá no están en la cárcel como tendrían que estar Yo pienso que como realizador como persona que soy no soy neutral no soy apolítico obviamente yo creo que mi material no pretende en ningún momento ser un material neutro hay toda una versión dominante de la historia que es la que vemos constantemente en los medios de comunicación en la televisión en la radio en la prensa nos cuentan una versión de la historia siempre y esa no es neutral es una versión posicionada políticamente hacia un lado determinado con el Porvenir lo que quisimos hacer fue contar esa otra historia que nos está contando dentro de este caso siendo lo más objetivos posibles pues porque quisimos abarcar la problemática de la violencia de las pandillas y la problemática de la masacre del Porvenir desde un punto de vista muy amplio que nos permitiera entender muy bien qué era lo que estaba pasando pero no es neutral no es neutral porque yo no soy neutral no presenta soluciones porque creo yo que es un problema tan complejo que lo más que puedo hacer yo lo más que puedo aspirar es levantar la pregunta y esperar que la sociedad que dentro de los distintos espacios de la sociedad busquemos una respuesta en colectivo yo no sé cuál es la solución a ese problema bueno espero disfruten el documental El Porvenir y esta película está dedicada a todos los jóvenes y todas las mujeres que siguen muriendo actualmente en manos de la impunidad en Honduras muchas gracias